Abra la pulga, que se compre un perro, aquí están los viejitos de Barrón, homenaje a José María Argueda. El grito de las montañas, el grito de las montañas, con su caperucita verde, con su caperucita verde. Con su caperucita verde, con su caperucita verde. Me dicen que tú has venido, me dicen que tú has venido desde la selva, volando, desde la selva, volando. Desde la selva, volando, desde la selva, volando. Con la caspita, de linda, con la caspita, de linda. El grito de las montañas, el grito de las montañas, con su caperucita verde. Con la caspita, de linda, con su caperucita verde. ¡Viva la, viva 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 Adiós, adiós, amigos míos Con mucha pena, me despido Adiós, adiós, amigos míos Con mucha pena, me despido Mis canciones, quedan grabadas Para que tú, de mí te acuerdes Mis canciones, quedan grabadas Para que tú, de mí te acuerdes 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 Amigos míos Con mucha pena, me despido Adiós, adiós, amigos Amigos míos Amigos míos Con mucha pena, me despido Mis canciones, quedan grabadas Para que tú, de mí te acuerdes Mis canciones, quedan grabadas Para que tú, de mí te acuerdes De mí te acuerdes De mí te acuerdes De mí me muerde De mí me muerde ¡Sargento! ¡Por traición a la patria! ¡A la patria de tres! ¡Dos! ¡Uno!